De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Sonsoñando, este programa que trae para ustedes la historia y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos para que recorramos a Sonsoñando y conozcamos cada rincón de él. El día de hoy nos encontramos en el barrio Fátima, urbanización que se caracteriza por la unión entre sus habitantes y la creatividad en fechas especiales. Este se encuentra ubicado en la parte norte del municipio. Vamos a ver que trae el barrio Fátima para todos nosotros el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozcamos la historia del profesor Oscar Cárdenas. Él fue una de las primeras personas que habitó la urbanización y ha sido impulsor de obras que acá se ha realizado. Escuchemos los inicios del barrio Fátima y qué lo diferencia de los demás barrios. Bienvenidos a un nuevo programa de Sonsoñando, conociendo nuestros barrios o reconociendo nuestros barrios, sus historias, las personas que en ellos habitan, cómo se fundaron, cuáles son las particularidades de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, las navidades, esos eventos grupales, las particularidades de cada uno de ellos. Hoy nos encontramos en uno de los barrios que a veces pensamos que es de los más alejados. ¿Alejados de qué? De la plaza principal. Pero precisamente al estar digamos que un poco alejado, entre comillas, porque yo digo que Sonsoñando queda lejos, de la plaza del centro del municipio, brinda otras cualidades que no brindan otros barrios del municipio. Yo hice esta tranquilidad, nos encontramos en, digamos que el barrio todo es zona verde, pero en el parque que tiene nos sentamos ahora que llegamos a relajarnos, a mirar la naturaleza, la tranquilidad del sector. Hoy pues se está viendo un crecimiento exponencial precisamente del barrio, de los barrios colindantes, porque pensamos, pienso yo que para acá es donde tiende a crecer más el municipio. Pero bueno, nos centramos en el barrio Fátima y nos encontramos con uno de los líderes, quienes primero llegaron al barrio, el profe Oscar Cárdenas. Nos conocemos desde hace muchos años, felizmente, muchas veces nos hemos encontrado en diferentes espacios, pero hoy estamos, profe, para hablar del barrio Fátima, de su barrio. Un barrio muy característico porque lo que uno percibe es que la gente es muy unida. Bienvenido, bienvenido, profe, a este programa. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a usted por invitarme y en realidad todo lo que usted pueda decir del barrio Fátima es una realidad. Es un espacio muy agradable, tenemos una vista hermosísima hacia el páramo y no tenemos ninguna construcción alta que nos impida disfrutar del paisaje. También es una realidad que es uno de los principales ejemplos de trabajo comunitario. Desde los principios, desde que inicia este barrio, se da la tarea de hacer trabajo comunitario. Se creó una junta administratora para el tema de vivienda y en la administración de Juan Carlos Patiño de Tancur se gestó la posibilidad de construir un barrio. Entonces ellos tenían un lote acá en este espacio propiamente y lo que hicieron fue invitar a un grupo de personas que sí querían tener casa propia. ¿Eso fue en qué año más o menos, profe, que comenzó con esa idea? Más o menos en el año 88. ¿80 hace años ya? Sí, claro, bastante. Bastante. Entonces decidieron iniciar el barrio y ahí inicia el proceso comunitario. Las personas se reunían los fines de semana, venían los sábados y domingos y empezaron a hacer las explanaciones y las blechas para los cimientos. Así se fue trabajando durante un tiempo y se fue desvertebrando esa junta y empezaron a quedar muy pocas personas ahí escritas. Luego la administración toma la decisión de apersonarse la construcción en el mismo y empiezan a hacer ya trabajo con oficiales. Incluso hubo una época en que trabajaron los detenidos, que ya estaban próximos a cumplir la pena. Entonces les daban la oportunidad de salir y hacer trabajo social y de esta manera les perdonaban parte de la condena. Pasó el tiempo y ya quedaron las casas muy construidas y terminaron las administraciones de los patiños. Entonces estas casas hubo un vendaval y se desentecharon. Se llevó gran parte de la construcción y quedó abandonada. Llegó la administración de William Ospina Naranjo y dijo que este barrio estaba construido sobre una laguna, que era inviable, que lo que se había invertido aquí era una pérdida, entonces que no se podía construir. Incluso se hablaba de que no había forma de traer el agua, porque estábamos a nivel de los tanques, entonces que no se podía traer el agua. Se dejó el proyecto abandonado por mucho tiempo y luego regresó de nuevo, Luz Amparo Patiño, a la administración. Y ella dijo, en realidad, esta es una obra que se tiene que terminar en el municipio de Sonzón. No podemos dejar perder esta inversión y entonces vamos a sacarla adelante. Y fue así como en el año 98, se terminó la construcción, se inició entonces la entrega y para poder acceder a estas viviendas, entonces el compromiso era aportar dos millones y medio de pesos para una cuota inicial. ¿En ese momento era mucha plata? Sí, claro. Hoy para viviendas es poco, pero en esa época... Todavía en el año 98, dos millones y medio era una cuota, aunque cómoda, para poder acceder a una vivienda, era mucho dinero. De hecho, las personas que estaban inscritas en la primera junta de vivienda no pudieron acceder al beneficio de la vivienda porque no le dejaron con su presupuesto. De esta manera, pues, entonces ella gestionó los recursos y terminó las viviendas y empezamos acá. En mi caso, yo fui la quinta familia que llegué a este barrio. De los primeros. O sea, la subida acá, esto era completamente solo. Ah, profe, ¿la subida cómo era? Siempre, desde que se entregó el barrio, fue pavimentada. Sí, excelente. Con un material de pronto para esas personas que la oposición decía que eso era una calidad, pero ya llevamos desde el año 98 y ahí tenemos todavía pavimentada. Todavía una parte está en muy buen estado, otra pues no tanto. Se ha ido deteriorando ya por los años, pero sí fue un buen trabajo que se hizo ahí. Profe, de acuerdo a lo que usted me ha dicho y a lo poco que conozco en temas de vivienda, construir proyectos de vivienda comunitarios o para varias personas, es una lucha muy fuerte en el municipio de Sonzón. El barrio Fátima es una muestra de ello. Se demoraron muchos años, pero bueno, al final lo lograron. Es una lucha constante construir vivienda comunitaria en Sonzón. Claro que sí, de todas maneras, aquí en Sonzón hablamos de muy pocos barrios que han sido construidos así como interés social. Hablamos de Los Llanitos, hablamos de Santo Tomás, que también fue obra de ellos. En su momento también tuvo las mismas dificultades. Una construcción que se inició muchísimos años atrás, desde que yo estaba pequeño, y se dejó abandonada y ya luego decidieron que en realidad sí se podía, que era viable el proyecto, lo sacaron adelante. Está alto es de Buenos Aires. Y efectivamente el barrio Fátima, que como le digo, acá el trabajo comunitario es excelente. Luego de recibir las viviendas, en la administración del doctor Jesús Antonio Giraldo, se tomó la decisión de hacer una liquidación del FOBIS. Entonces, habíamos muchas personas que estábamos colgados con cuotas de las casas, no estábamos al día, teníamos problemas económicos, en fin. Entonces, la administración hizo una propuesta muy saludable. Dijo, vamos a organizar el barrio Fátima, vamos a liquidar el FOBIS, entonces vamos a entregar escrituras. Y entonces se empezó a hacer una gestión muy, muy valiosa, donde el Consejo Municipal aportó un subsidio de dos millones de pesos, donde nos invitaron a todos a ponernos al día, nos condonaron intereses y montaron un plan que se llamaba Pronto Pago. Entonces nos cuantificaron cuánto era la deuda de cada uno y nos rebajaban un 40% del valor de la deuda y quienes pudiéramos pagar a tiempo nos entregaban las escrituras, o sea, ese aporte estaba incluido a las escrituras. Y así logramos entonces legalizar nuestras viviendas. Fue una gestión muy bonita. Y aparte de eso, el compromiso fue que el dinero que se recaudara por las viviendas sería reinvertido aquí mismo en el barrio. Ahí fue donde entonces hicimos la pavimentación de las vías. Fue una obra completamente patrocinada por la comunidad. El municipio aportó el cemento y nos puso un oficial. Y nosotros, como acá era tan estrecho, no podía entrar la retroexcavadora para cambiar el sistema de alcantarillado. Entonces nos tocó a Punta de Pico. Hay una foto muy bonita donde vemos niños muy pequeños, incluso mi hijo en esa época estaba muy pequeño, y eran con una carreta, hacíamos el sancocho comunitario los fines de semana, el domingo, el municipio aportaba la carne, nosotros poníamos los insumos, y se hacía sancocho para toda la comunidad y todos salíamos a trabajar en las calles. Aparte de eso, cada uno aportó tres bultos de cemento para contribuir para el frente. Terminamos ese proyecto con... todas las casas tienen en Canovao. También hizo parte del proyecto. Y en ese tiempo había un proyecto del departamento que llamaba Pinta tu Casa. Entonces nos dieron las pinturas y nuestro barrio en esa época quedó hermosísimo, completamente terminado. Calles pavimentadas, las canoas, casas pintadas. Y fue muy agradable porque en realidad es trabajo comunitario. Creo que el barrio Fátima y la historia muy resumida que usted me la ha contado, profe, es una muestra del trabajo comunitario que tienen ustedes en el barrio Fátima. Una característica de ello es en las navidades. Este sector, este barrio, siempre, siempre es alumbrado. Hay unos barrios que a veces sí, que a veces no, pero Fátima siempre lo hace. Sea por concurso o simplemente porque lo quieran hacer, pero es esa unión. ¿Por qué, profe, cree usted que ustedes son tan unidos? ¿Cuál es esa característica que los hace unirse tanto? Lo más importante es que es un barrio de muy pocas rotaciones de la población. Somos personas, somos propietarios que hemos vivido toda la vida acá. Entonces, hay muy pocas casas que están en arriendo. Entonces, como no hay tanta fluctuación de la población, entonces somos muy unidos, todos nos conocemos, todos nos reconocemos en nuestras capacidades, en nuestro don de gente, en nuestro servicio. Y eso nos hace que nos unamos siempre porque el barrio nos duele. Entonces, hemos sido, claro, hemos participado en cualquier cantidad de concursos, alumbrados del 8 de diciembre, el muñeco, lo que es la navidad comunitaria, integraciones. Cuando vienen, digamos, las entidades públicas a hacer encuentros acá, la policía, Conidra, el mismo municipio, el hospital ha venido a hacer brigadas. Siempre hay participación de la comunidad. Entonces, eso es una de las cosas más agradables acá. También tenemos la historia de este parque. Este parque también es un diseño. Yo en el año 2007 tuve un accidente en el cual perdí una pierna. Y en ese momento estábamos gestionando los recursos para este parque. Lo hicimos a través de Cornare. Ya habían hecho un prediseño. Y cuando vinimos como al Campo Real, a hacer ese diseño no cabía en el espacio. O sea, habían hecho un diseño cubriendo hasta allá, hasta la vía principal. Entonces, no nos dio. Entonces, hicimos un rediseño. Participamos varias personas de acá, desde el barrio, utilizando nuestros conceptos y conocimientos sobre dibujo técnico que habíamos recibido en el colegio. Entonces, hicimos un rediseño del parque y logramos materializar esta obra, que también fue con trabajo comunitario. Hicimos el Cornare, nos aportó un presupuesto. Lógicamente, como lleva mucho tiempo de presentar el proyecto, entonces fue insuficiente. Y nos dimos a la tarea de gestionar con muchísimas otras personas, con entidades. Recuerdo que había campaña política en ese entonces. Nos acercamos a los candidatos al consejo y uno nos regaló que una bolquetada de arena, otro nos proporcionó el transporte, otro nos regaló una bolquetada de piedra. Y así sucesivamente fuimos recogiendo los recursos hasta que logramos ya materializar la obra. ¿Qué proyectos tienen a futuro ustedes como barrio que no se quedan quietos, que constantemente trabajan por estas obras como los parques? ¿Cuáles son las que tienen ahora y las que piensan a futuro para el barrio Fátima? Acá siempre hemos pensado en la posibilidad de gestionar recursos para proyectos de empleo. O sea, de pronto apoyar proyectos de microempresa en las personas de acá, de la comunidad. Hay personas que saben trabajar lo que es la confección y otras ramas de formación. Entonces, inmediato ahora sería como la recuperación de la vía. El acceso acá es muy importante mantenerlo bien porque estando muy alejado del parque, entonces de pronto en momentos difíciles de invierno o algo, es muy importante tener el vehículo para subir. Finalmente, digamos que un pensar o un decir de otros habitantes, en el momento me incluía, ya no, ya me encantaría vivir acá. ¿Qué pereza Fátima le piensa? No, digamos que el punto negativo del barrio Fátima es que está muy alejado. ¿Qué piensa usted de ese pensar que quizás tengan en este momento algunos habitantes y que en su momento, lo reconozco, yo lo tuve? ¿Qué piensa usted, profe, de eso? Pues a ver, yo le contaría mi experiencia personal. Cuando yo tomé la decisión de adquirir vivienda acá, en ese entonces mi suegro me dijo, ¿Usted qué se va a ir a por allá? Eso tan lejos, eso es una laguna, eso es una cosa bien aburrida, eso por allá no va nadie, no, usted qué se va a ir por allá. Entonces yo me acerqué con mi esposa y le dije, venga, es que los que vamos a vivir aquí somos nosotros, no su papá. ¿Usted me sigue? Digo, sí, yo lo sigo y listo, entonces nos vamos para Fátima y llegamos acá. Entonces la gente me decía, es que usted vive muy lejos y yo vive muy lejos, muy cerca y está la bomba. ¿Y usted para qué necesita la bomba? Y yo, para comprar gasolina. Y entonces, pero es que es muy lejos de la plaza y yo para qué necesito la plaza. Si yo quiero bajar a la misa, voy allá a San José, me queda cerquitica. Y si yo necesito mercar, yo puedo hacer una llamada y me llevan a la casa lo que yo necesite. Entonces yo no estoy lejos de nada. Allá mi casa es tranquilo, el espacio es bonito, se respira tranquilidad. Mis hijos crecieron acá en Barrio Fátima y verlos correr, disfrutar de estas calles, disfrutar del parque, montar en patines, montar en bicicleta, eso no tiene precio. Cosas que no puede hacer una persona que vive en el parque. Entonces yo soy muy pinchado porque vivo en el parque principal, pero mi hijo no puede salir en bicicleta, no puede salir en patines, en la noche, en las madrugadas, el transitar de los vehículos. Para mí, el Barrio Fátima es espectacular y no es lejos de nada. Profe, muchas gracias por estar en este programa, contarnos resumidamente, porque si hablamos de todo, nos tocaría quedarnos muchas horas de la historia del Barrio Fátima, ese trabajo comunitario que para mí es símbolo de que sí se puede construir vivienda. Pues hombre, uno necesita el empujoncito de las administraciones municipales, sea quien sea el alcalde y sea quien sea la administración del Consejo Municipal. es muy importante, pero proyectos como este, como estas viviendas se hicieron gracias a ustedes, los invitantes de este sector. Profe, muchas gracias por estar acá. A ustedes muchísimas gracias y para cerrar, en realidad, el trabajo comunitario vale la pena, hay que seguir apoyándolo y la administración juega un papel muy importante. Nosotros hemos pasado por todas las administraciones sin importarnos el color político, sino que simplemente vamos a trabajar por ahí la comunidad y hemos sacado adelante con la participación de todos. Gracias por ver el video. Nuestra segunda invitada es de una generación más actual, pero ha creado recuerdos e historias desde hace varios años ya que ha vivido desde su infancia aquí. Valentina trae hoy para Sonsoñando sus más valiosos momentos vividos en Fátima. Bueno, nos encontramos en el barrio Fátima, llevo aproximadamente 22 años viviendo acá en este hermoso barrio que en realidad es algo que hace parte de mi identidad. Bueno, en realidad Fátima creo que tiene todo lo bueno, o sea, estamos prácticamente, como se dice, en el campo y en la ciudad. Por ejemplo, en tiempo de pandemia fue algo muy chévere porque pues acá no sentíamos la vida, no sentíamos que estábamos en pandemia, incluso salíamos a caminar pues de acá hacia arriba, como también como para cambiar de ambiente. Mucha gente dice ah, ese barrio tan bueno pero tan lejos, pero en realidad pienso que Sonsoñando incluso está creciendo hacia arriba. Por ejemplo, yo ya tengo mi negocio acá en Fátima, ya voy para un año y no he sentido ni siquiera pues como el choque tampoco tan fuerte porque la gente sube hasta acá. Dicen, no, yo me voy así a pegarme la caminadita y suben solamente a depilarse en las cejas. Entonces es porque también les agrada el espacio para los perros, para las mascotas, para los niños. Es un ambiente muy sano, es muy tranquilo pues acá puede ver la tranquilidad que se siente en este barrio y es algo muy bonito. Es un barrio que todos son para todos prácticamente y se sirven entre sí. Bueno, en realidad creo que mi infancia fue algo muy bonito, fue algo en especial esta cuadra, en esta cuadra era donde nos reuníamos los de la cuadra de abajo y los de la cuadra de arriba. Acá en especial había un contador que era donde jugábamos siempre Jamie, acá pues cuando eso no estaba pavimentado jugábamos bolas, jugábamos la golosa, jugábamos la parte de allí era un matorral gigante, gigante, entonces nos vivíamos como en tres generaciones, los grandes, nosotros y los hermanitos de nosotros que eran pues como los pequeñitos. Cuando quedaban los chiquitos decíamos nos vamos para los matorrales guá, los matorrales guá eran unos matorrales que habían acá pero salíamos emparamados y llenos de babosas porque eso era una cosa de locos. Entonces, sí, la infancia fue muy bonita, cuando eso no estaba el parque de abajo y era una manga y también era muy chévere y jugábamos fútbol, jugábamos, yo casi siempre me junté más que todo con los hombres, me gustaba más como machonear más, por decirlo así, y si no, la infancia fue hasta que llegaba al punto que entraban a uno y ya los entraban a todos, por ejemplo, si uno no le daba juego a los niños más chiquitos entonces ya, no, si no le daban a juego entonces entra usted también y así era todo y era muy chévere, lastimosamente se ha ido perdiendo mucho, ya casi no se ven los niños jugar, casi mantienen más como pegados de un celular, de una tablet, aunque sí se ven por ahí muchos niños todavía jugando pero ya se ha perdido mucho como esa esa tradición, si en realidad acá antes pues las casitas eran más humildes por decirlo así, todo esto era jardín, la calle pues eran tierra y pues piedra, todo esto se formó también gracias como a un convite, lo que llamamos un convite, recuerdo que todos trabajábamos parejo, todos movíamos tierra, entre todos llevaban pues las carretillas con tierra, con material para construir, el parquecito de abajo también fue algo muy chévere, yo me acuerdo que nosotros íbamos por piedritas porque miren que todo es como en lajas, íbamos, acomodábamos las piedras a nuestro gusto, nos daban como esa libertad de que nosotros pudiéramos organizar el espacio, ya obviamente con el paso del tiempo las familias han ido mejorando más las fachadas de sus casas y sé que este barrio va a crecer muchísimo más ya que se puede construir segundos pisos, entonces puede que en un futuro este barrio vaya a ser mucho más grande, sí, o sea, todos se conocen pero también han cambiado muchas cosas, muchísimo, muchísimo, antes antes éramos como más unidos la verdad, antes éramos más unidos, han personas que han fallecido, otras que se han trasladado a otros municipios, jóvenes de mi generación que se han ido a estudiar a otros lugares, entonces obviamente ya todo va cambiando, llegan personas nuevas, no duran mucho tiempo, se van, pero de igual manera siempre hay como pues acá no se ven problemas de nada, nadie se mete con nadie, pero sí, siempre ha sido un barrio muy unido pues por lo general, aunque la gente sea ya más distante pero de igual manera no falta la persona que saluda, la cordialidad, la amabilidad entre todos, pues hace parte como también de la unión del barrio. Yo recuerdo que los diciembres cuando estaba mucho más pequeña era algo mágico, o sea, para nosotros era algo muy fantasioso y era algo que yo sé que nuestros papás lo hacían por nosotros, para que el barrio se viera bonito, para que nosotros nos viéramos contentos, para que entre todos estuviéramos organizando pues como la parte del barrio, siempre hacíamos, por ejemplo en esta casa, yo vi en esta casa de acá de mármol, ahí era el punto como donde los diciembres por lo general hacían fonomímicas, los papás se disfrazaban, hacían cantos, hacían cosas súper graciosas, pues se encontraban también para tomar, las novenitas hacer algo muy bonito, hacían retos que escondiendo el niño Dios, que una cosa y la otra, esa tradición se ha ido perdiendo mucho, muchísimo, muchísimo, incluso vemos personas, por ejemplo doña Elena y yo, somos unas, doña Elena, Jennifer y yo, somos personas que siempre hemos tratado de que esa Navidad viva, porque ella es una persona que es amante a la Navidad, pero lastimosamente ya no nos hacen como tanto caso nosotros siempre decimos por ahí a mitad de año empezar a hacer los alumbrados, porque nosotros sabemos que la gente sube con mucha ilusión de ver algo nuevo, de ver algo diferente, porque siempre Fátima se destacó en eso, en los alumbrados, en el muñeco de año viejo, que por lo general siempre ganábamos, que siempre hacíamos como una caravana gigante para eso, entonces se ha ido perdiendo, pero tratamos de que esa tradición no muera del todo, incluso han habido casas que no están habitadas y en años pasados hemos puesto alumbrados, les hemos puesto alguna cosita como para que no se vea el vacío, para que no se vea el hueco, pero sí, ya lastimosamente se han separado mucho las cuadras, en cuanto a las navidades siempre se han separado mucho sus cuadras, nosotros siempre hemos luchado para que todos se unan, para que volvamos a hacer como por temáticas, cosas así diferentes, pero ya es como más difícil, más complejo, o sea, la tranquilidad, acá la gente deja sus zapatos acá afuera, no le pasa nada, los niños dejan las bicicletas ahí, no les pasa nada, yo he puesto a secar trabajos y me voy y resulta que llovió, pero la vecina me lo guardó para que no se me mojara, o sea, nunca se me va a perder nada, es como esa tranquilidad, de que puedo soltar mis perros tranquilamente y los carros son muy prudentes, las personas que transitan por acá son muy prudentes y la tranquilidad, o sea, acá, es que mire, eso es paz, eso es algo que yo no lo cambiaría por nada, si quiero estar en el campo puedo salir a caminar, tengo acá el parquecito, estoy a 10 minuticos como de la zona principal, o sea, no, eso que 10 minutos me refiero por ahí es a la plazuela, cierto, el hospital está cerca, entonces son muchas cosas positivas. Otra vecina de la urbanización es Adelita, ella hizo parte de la fundación de este y se caracteriza por su amabilidad y solidaridad con los vecinos, escuchemos a Adelita y la historia que ella tiene con Fátima. Continuamos en Sonzoneando y conociendo el barrio Fátima y reconociendo el barrio Fátima y afortunadamente me encuentro con una persona en la que he tenido muchas posibilidades de encontrarme en la vida afortunadamente, grata para conversar, un ser humano espectacular, que en Sonzón TV la conocemos mucho y en Sonzón creo que gran parte de los sonzoneños la conocemos, y es a Adela Esther Cardona, Adelita para los amigos, Adelita, estamos en el barrio Fátima y hemos encontrado particularidades muy gratas, muy bonitas, entre ellas la cordialidad, la unión que tiene este barrio, digamos aspectos que ya hoy se van perdiendo en los habitantes del municipio, yo creo que en general ya no tenemos como esa unión que teníamos antes, pero teniendo la posibilidad de hablar con usted que fue una de las fundadoras del barrio Fátima, cuéntenos cómo fue esa proeza, porque lo poco que hemos conocido es que fue así, una proeza. Sí, John Dairo, muy buenas tardes y gracias por invitarme a este espacio tan lindo que disfruto tanto del canal, cada que puedo participar con ustedes en alguna actividad. Sí, John Dairo, yo tuve la oportunidad de trabajar en la administración municipal del 95 al 99 y en el 98 que estaba trabajando con la doctora Luz Amparo estaba el proyecto de vivienda, ya se conocía como las casas de los patiñistas, de los patiños, bueno, eso no es un secreto para nadie y gracias a los patiños digamos que tenemos casas. En la administración de la doctora Luz Amparo ella se propuso hacer entrega del barrio porque habían, estaba empezado y parecía un barrio abandonado, cuando nosotros llegamos con ella esto estaba, estaban los muros parados, sin techo, mejor dicho, pues parecía como en destrucción en lugar de en construcción. Ella lo cogió prácticamente como un proyecto bandera y se propuso terminarlo y entregarlo cuando terminara su administración y yo quiero compartir con ustedes algo que tengo acá que después se los comparto en físico para que puedan ustedes mostrarle a los televidentes. Dice, yo era la directora de comunicaciones, informativo integrador número 4 de noviembre de 1991 órgano de divulgación Alcaldía de Sonzón. Este 5 de diciembre la Alcaldía de Sonzón hace entrega oficial de 36 soluciones de vivienda en la urbanización Fátima. No sé si los otros compañeros lo han dicho pero yo lo voy a repetir porque me parece que es relevante que el nombre de la unidad o de la urbanización es Fátima porque la doctora lo hizo en honor a doña Rosalba, la mamá que tenía la devoción por la Virgen de Fátima entonces tenemos la grutica de Fátima y la devoción y el nombre pues en honor a doña Rosalba. Entonces hay una fotito que la van a compartir ustedes, dice, en la foto proceso de acabados de las viviendas se entregan con agua y luz, esa mera elegancia pues. Este 5 de diciembre varias familias de Sonzón harán realidad su sueño de tener vivienda propia en la urbanización Fátima, proyecto de vivienda del Fondo de Vivienda de Interés Social de la Alcaldía de Sonzón. Este proyecto construido al norte, punto cardinal de proyección futurista de nuestro municipio en un lote de propiedad del municipio con matrícula consta en su totalidad de 45 viviendas de los cuales también tengo el plano inicial y también te lo comparto de las cuales se inauguran 36 viviendas el 5 de diciembre. En este momento se adelantan obras de pavimentación de la diagonal vía de acceso a la urbanización. Además, las viviendas se entregan con servicios públicos y ya cuenta el sector con un teléfono público contiguo a las viviendas que no es lo mismo pues aquí estaba ubicado así es que estábamos muy bien comunicados. Recuerda, este 5 de diciembre usted es nuestro invitado especial a la inauguración. Entonces, yo creo que fue un sueño para nosotros hecho realidad porque yo llegué a trabajar en la administración yo toda la vida nací y viví en el barrio Los Libertadores y pues como todos tenía el sueño de tener casa propia y se me dio gracias a la administración municipal. En el caso mío y en el de varios compañeros de la administración de los que trabajábamos y aún trabajan allá todavía de los fundadores en ese tiempo hubo una dificultad en torno al pago de las mesadas de las quincenas entonces la doctora Luz Amparo yo era muy cercana a ella ella me dijo Adela usted no se va a meter al proyecto de vivienda y yo le dije yo con qué plata doctora y me dijo hagamos lo mismo que con los otros hagamos cruce de cuentas con la base de datos del fondo de vivienda y yo le dije y se puede y me dijo claro y esa es si no si hubiéramos recibido la quincena normal no teníamos la casa porque esa fue la inicia entonces la alcaldía le pagó al fondo de vivienda al FOBIS las mesadas que nos debía y con eso iniciamos el proyecto de vivienda ¿cuántas familias llegaron acá inicialmente a Adelita? las casas se habitaron realmente pues como decimos las 35 se entregaron las 35 porque ese día se entregó pero las casas se entregaron en obra negra ni siquiera gris habitable sino negra como dice con agua y luz entonces ya cada uno empezó en la medida de sus capacidades a hacer arreglitos a hacer arreglitos yo tengo el recuerdo de que yo llegué aquí a vivir en junio o sea siempre estuvo 6 meses mientras arreglaban entonces no porque se demorara tanto hoy en día uno ve que levantan una construcción y ¡puf! cuando no me los piden se dicen ay cuando hicieron esto en ese tiempo no porque de todo muestra de que no teníamos el dinero de las mesadas ya teníamos que mirar como se iba a pagar servicios como se iba a vivir independiente en una vivienda Adelita lo que hemos podido conocer con quienes habitan y habitaron y han habitado acá siempre es esa unión ese trabajo comunitario que pavimentaron las cuadras por el trabajo comunitario las obras que han hecho este parque los niños todos han metido mano acá hablemos un poco de esos trabajos que han hecho yo estaba de presidenta de la junta de acción comunal cuando nos dieron la dicha de de construir de pavimentarnos las calles eso fue un regalo de vida porque yo digo que nadie se esperaba eso pues porque nosotros siempre hemos tenido como muchas dificultades en torno a las administraciones y mira que ahí dice en el texto que ese pavimento está diagonal y mira que en este momento no tenemos diagonal porque se están construyendo proyectos de vivienda más abajo y vaya y venga que nosotros estemos sufriendo o no sabiendo que ese proyecto la pavimentación me parece verlo con una aplanadora que parecía de juguete o sea casi que era era con motor pero era un no pues un mini tractor muy bonita pues causó mucha novedad y con esa fue que se hizo la pavimentación en torno a la cordialidad más que todo me parece a mí yo creo que en el barrio Fátima nadie se mete con nadie pero si nos necesitan ahí estamos yo molesto mucho con el carro mío yo digo el carro mío no es mío el carro es de Dios y él me dice a quién montar a mí me pueden tocar a la hora que sea dos, tres de la mañana con un paciente para el hospital y yo arranco y hay servicio público y yo arranco yo le digo me voy en pijama pero camino y yo lo llevo yo no tengo ningún problema es muy bonito porque es muy servicial es cercano ya vuelvo y te digo nadie se mete en la casa de nadie pues muy poquitas veces veo uno que se visiten y se frecuente en los hogares pero estamos ahí y lo sabemos que me parece que es mucho más valioso hablábamos también con otras personas un comentario de algunos habitantes del municipio es el barrio Fátima es muy bueno pero eso queda lejos qué pereza por allá usted qué piensa de eso vea desde que yo empecé a vivir aquí he tenido vehículo por lo de la situación del accidente de mi pierna para mí es duro recorrerme a Sonzón caminando lo hago no me canso de la pierna que es lo más triste me canso me canso físicamente pero no es de la pierna entonces yo he tenido siempre transporte vuelvo y le digo al que vea lo arrastro voy para arriba voy para abajo le sirve voy para tal parte yo molesto mucho para donde va de élite yo para el pueblo le sirve sí como que para el pueblo y yo es que nosotros vivimos en la gente dice y también lo molestan con eso que parecemos el poblado de Sonzón entonces es un espectáculo o sea vivir en medio de esta naturaleza es muy lindo entonces retirado obvio y a mí me dicen es que nosotros a su casa no vamos porque usted queda la casa suya queda muy lejos y yo supiera como queda de lejos la suya es la mía entonces desalmó uno a lo otro pues claro es que el proyecto o la proyección urbanística de Sonzón es hacia el norte hacia esta parte mire que de hecho todas las viviendas que se están haciendo pero sí retirados estamos pero me parece muy bonito porque por ejemplo en navidad a la gente le gusta subir a ver alumbrados y no todos suben en carro no ve la gente caminando porque es como un evento navideño y familiar entonces estamos lejos pero vivimos muy bueno precisamente Adelita como eran esas navidades ahora años en el barrio Fátima también pues como son ahora y esas actividades comunitarias no solo en la navidad sino digamos que otras digamos pues la navidad la gente se une más que siempre pero esas actividades comunitarias yo siempre he dicho que nosotros en navidad los seres humanos en navidad cambiamos de color el corazón me parece que nos vestimos de ternura de amor de cercanía y eso obviamente lo sensibiliza a uno mucho entonces siempre yo pienso que recién inaugurados no pues la novedad vamos a participar en el concurso nos ganamos el concurso casi siempre hemos hecho manualidades reciclables porque como es tan grande necesitamos mucho entonces tratamos de cuidar lo que se hace buscando que se pueda utilizar el año siguiente y resultamos con otra idea y por ahí medio se unen las instalaciones vaya a dígale a su fulano que se tiene bombillos vaya a mirar cuántos bombillos hay vaya a traer siquiera una resma o lo que sea que quepa y que alcance pues para que podamos repartir me parece que esa navidad es muy linda con los niños también se ha trabajado lo que pasa es que yo pienso que en todas partes John Dayro ya no vemos casi niños se nos crecieron los niños entonces esta generación está muy escasa de niños casi todos tienen sus mascotas pues muy respetable y muy rico para los que las tienen pero niños no hay casi entonces yo pienso que era otro punto que nos acercaba que era hacerle el día de los niños a los niños hemos tenido la oportunidad cuando nos han visitado de la policía nacional del municipio de el día de los niños también por parte del municipio de actividades que se hacen con aguas del páramo entonces traen el inflable traen una cosa traen y esta para los niños entonces siempre estamos pues como todos en torno a a estar participando Adelita ya para finalizar con usted es encantador hablar uno se puede quedar dos, tres horas y es encantador ¿sabe qué me dicen a mí? que hablar conmigo es tan bueno que yo misma me pregunto y yo misma me contesto o sea que no necesito interlocutor un ser humano con una capacidad de diálogo y en carreta el que sea muchas gracias la bendición hablar con usted pero para finalizar Adelita ¿qué es lo mejor del barrio Fátima? ¿qué es lo más bonito de acá? ¿por qué es bueno vivir acá? bueno yo pienso que lo más bonito que tiene Fátima es la calidad humana pues definitivamente los seres humanos una casa puede ser bonita pero sin energía y sin vida no hay nada es un coco entonces yo pienso que todo este sueño que se hizo realidad se hizo realidad comunal y eso es lo que más nos une vuelvo y te digo que estamos el uno para el otro físicamente yo pienso que todo el colorido el espacio la naturaleza cuando yo llegué a Fátima no les miento si yo no ponía despertador pasaba derecho ahora los perritos lo despiertan a uno y yo tengo unos gatos que yo no sé de dónde se dan pero hacen fiestas encima de mi techo pero yo los celebro y los pongo música para que pasen bien bueno pero me parece que es eso es la calidad humana es el espacio la naturaleza que tenemos el entorno y yo pienso que cada día cada uno trata de aportar lo que puede buscando que Fátima sea la mejor versión de Fátima cada día Alita muchas gracias por contarnos la historia de jugar un pedacito claro que sí con mucho gusto para finalizar y no menos importante tenemos la historia de don Antonio Gómez él y su familia fueron las primeras personas que habitaron las casas de la urbanización los invitamos para que conozcan a don Antonio en Son Soñando bueno yo sigo tardeando en esta vista espectacular del barrio Fátima para donde uno mire como hablamos ahora es naturaleza es agradable y también es agradable hablar con quienes habitan acá y quienes han habitado acá desde su fundación como don Antonio Gómez don Antonio bienvenido a Son Soñando a este espacio donde narramos las historias de los barrios gracias por aceptar la invitación a ustedes muy amables de verdad que qué bueno que me hubiesen tenido en cuenta para ello lo queremos tener en cuenta por varias razones primero porque usted es uno de los fundadores del barrio Fátima usted tiene mucha historia de acá cuéntenos precisamente cómo fue ese inicio esa proeza de crear este barrio de hacerlo de construirlo con el esfuerzo de ustedes también obviamente de un apoyo político en su momento de la administración de ese momento que impulsó pero también obviamente del interés y las ganas que le metió la gente que hoy habita acá salía yo de mi casa en el barrio Palermo trabajando yo con la administración municipal como obedeor de impuestos me encontré con Gloria Cecilia Patiño hermana de la alcaldesa me preguntó Antonio ¿ustedes casitas propias? le dije no Gloria Cecilia yo pago arriendo acá me dijo Antonio van a adjudicar las casas de Fátima ¿usted por qué no habla con Luis Amparo? yo le dije no eso además que ya está todo adjudicado hablamos con Luis Amparo y mi hijo Antonio vaya escoja cualquiera menos la primera que es la de Hernán Acevedo escoja cualquiera entonces ya escogí la casita mía ya nos reunimos por la noche con la abogada que era la doctora Luz Marina todos los que estábamos aspirando si habló de una cuota de dos millones y medio yo salí calladito y hablé con la alcaldesa y le dije no alcaldesa volvemos a lo mismo de dónde mi hijo de Antonio a usted se le ven hay como siete quincenas la módica suma eso hacemos y metemos esas quincenas ahí y miramos a ver qué más se hace y le digo doctora pero es que esas quincenas son de la legumbrería la carnicería de la tienda mi Antonio por una vivienda uno hace el sacrificio y uno mira cómo le va correspondiendo a la gente metimos a siete quincenas me dijo le voy a hacer un adelanto a la cesantía y bueno salió otro salito y ahí se pudo sufragar la cuota inicial nos vinimos para acá empezamos a hacerle detallitos a las casas porque era prácticamente cuatro adobes con tejas de terni sin donde lavar un plato sin un pollo sin nada entonces ya empezamos poco a poco pero con la tragedia John Dayron que supe empezando el mes de diciembre maravilloso todo muy rico acá cuando un día llegó DPM a quitarnos la luz y de qué pasó y me o no fue que la doctora pidió que se les diera conexión mientras la inauguración y esto pero ustedes tienen que ir a matricular ustedes tienen que ir a comprar contador todo eso para poder venir a instalar arrancamos todos los usuarios que habíamos en ese momento menos mal que llegamos a EPM nos subsidiaron los medidores y volvieron y nos reconectaron el servicio ya se nos presentó el problema del acueducto llegaba agua a las once y media doce de la noche una de la mañana entonces levántese a recoger porque se duraba para ir cuando cerraron todas las llaves del pueblo cogía presión y subía hasta acá bueno ese problemita ya la alcaldesa vino y habló con los de Aguas del Páramo en ese momento con Ida no se le puede dar servicio al barrio Fátima porque el tanque de abastecimiento del pueblo está a nivel del barrio y no tiene presión no ustedes ya recibieron ese barrio ustedes instalaron medidores ustedes verán cómo le van a hacer llegar el agua a esa gente y bueno aquí la única salida es construir un tanque más arriba con motobomba que llene el tanque de arriba que es el que va a coger a surtir a Fátima pero hay un problema necesitamos dos motobombas una eléctrica y una gasolina para cuando no haya luz la gasolina dijo no eso no es ningún problema yo les regalo las motobombas y les voy a subsidiar la gasolina también unos tiempos y fue la única forma y ahí sí construyeron el otro tanque en la parte de arriba empezaron a bombear y salimos beneficiados nosotros toda la calle 20 y en este momento lo que es la gruta lo que es elita la normal todos se beneficiaron de ese proyecto Don Antonio ustedes tienen una particularidad que le hemos hablado con las personas que hemos hablado de acá y es esa unión ese trabajo en equipo yo le aseguro que la historia que usted me acabó de contar ahora ahí estaban todos siempre presentes para trabajar para ir a hablar con el que tenían que ir a hablar ese trabajo comunitario desde el inicio que gracias a eso se ha de la fundación en parte de Fátima perfecto de todas maneras hubo mucho mucho compañerismo y la mayoría lo que pasa es que la mayoría de los que estábamos acá habitando trabajamos en la administración municipal había mucho colegaje había mucho compañerismo y sabíamos tocar puertas porque desafortunadamente John Day Fátima ha sido un barrio marginado por todas las administraciones municipales le cuento algo por la misma administración de los Amparo Patiño luego de que se inauguró el barrio necesitábamos unas volquetas de piedra y yo no sé esta señora cambió de un momento para otro y dijo no para Fátima nada y desde ahí empezó ese calvario ese calvario ninguna administración quería saber nada de Fátima hasta que llegó la administración del doctor Jesús Antonio que vino y nos pavimentó estas callecitas y listo el barrio como tal el parque gozamos con suerte una sobrina mía que trabajaba en cervecería Unión había un concurso por ahí que el municipio que más cerveza vendiera se ganó un bono para una obra en el barrio mi sobrina habló con los de Argelia con los de Nariño y dijo ustedes no tienen cuando ganarse en eso porque eso necesita mucha cantidad haga una cosa las ventas de ustedes me las reportan como por Sonson y así nos ganamos el premiocito allá en Sonson y así fue y nos ganamos el premio con Pilsen pudimos mejorar el parque pudimos echarle esta piedra acá a esto comprar las palmitas una cantidad de cositas cercar pero ha sido sacrificio y lucha pues aquí de nosotros mismos internamente ahora vamos ahorita que cuando se pavimentaron pues algunas de estas calles ustedes mismos trabajaban ahí que los niños cargaban las carretas incluso nos tocó nos tocó claro es que ese fue el compromiso con el alcalde dijo si la comunidad cuál es el aporte de la comunidad y le dije el aporte de la comunidad es voluntad y ganas de trabajar plata no cuente con plata por parte de la comunidad pero si le metemos todo el empeño y todo el empuje y si gracias a mi Dios se pudo hacer se cambió toda la red de alcantarillado que tenía una red muy obsoleta no obsoleta no vieja sino muy pues como te digo muy rústica entonces ya se le metió un buen alcantarillado quedó súper bien en todo ese aspecto ¿cómo eran esas navidades cuando usted llegó acá esos primeros años cómo eran esas navidades en el parrio Fátima? impresionante de verdad que el programa para la comunidad de Sonzón parte baja era venir sin parar Fátima un 8 de diciembre eso todo eso era el desfile más horrible la gente toda y entonces ya eso nos comprometió porque nosotros hacíamos unos adornos unas cosas muy bonitas y ya es como que se nos fue cayendo el ánimo y decíamos pero qué pena la gente que se va y no encuentre nada no aprendamos aunque sea velas o hagamos alguna cosa y entonces eso hace que el espíritu continúe siga ahí también hablábamos con todos los del barrio que dicen que Fátima es bueno pero queda muy lejos usted qué piensa de eso? a ver hay una cosa muy importante John Dayron quiero mucho a Sonzón adoro a Sonzón y yo digo que Sonzón quedo lejos de todas partes el que fundó a Sonzón llegó aquí y dijo yo estoy mamado aquí es nada más y entonces quedamos lejos de todas partes cierto estoy hablando de lejanías Fátima no Fátima está cerca de los colegios está cerca del hospital cerca al estadio cerca de todo cierto si vamos a mirar el cementerio si estamos lejos del cementerio pero menos mal pues para durar más ese paseíto cuando los lleven a uno que dure más ese recorrido sí o qué pero no Sártima cerca de verdad que sí bueno lejos depende de qué es cierto si yo me voy para la capilla del Carmen a misa me queda súper lejos sí súper lejos para el cementerio si me voy para hacer mi café o para algún sitio eso es un supermercado de uno queda lejos pero no de todas maneras aquí tuvimos servicio de buseta yo lo recuerdo aquí tuvimos servicio de buseta muy bueno subía por la mañana recogía a todos los empleados de la alcaldía y demás personas que iban luego al mediodía lo mismo y luego por la tarde a las 6 de la tarde o 7 de la noche estaba subiendo el último viaje al último como que no le era rentable al señor porque ya nosotros fuimos comprando moticos y entonces ya casi todos tienen moto entonces ya la gente no le justificaba al señor de la buseta subir don Antonio para finalizar la pregunta se la he hecho a todos pero para usted que lo mejor de vivir en Fátima de hoy y todos estos años que lleva acá yo ando yo la tranquilidad esto aquí es un remanso de paz esto aquí es un remanso de paz esto aquí usted no escucha nada si usted escucha un carro que pasó a la 1 de la mañana usted se despierta asustado qué pasó ese carro qué significa o qué porque es que aquí no la paz la tranquilidad esto aquí es en un silencio absoluto dios quiera pues que no no lo vayan a dañar y que no vayan a montar tabernas ni discotecas aquí porque menos mal que a la gente le parece no sube hasta acá pero de pronto hasta acá subirían también hablamos ahora con con Valentina de que en la pandemia por ejemplo ustedes podían salir a caminar por cualquier lado ventaja que no teníamos los que vivimos en el centro no en la pandemia nosotros nos maravillosos ahí en el parque sentados comiendo mandarinas comer una cosa o arrancamos echamos pachambuscados engañadito y todo se supo manejar pues con altura pero de verdad que no tuvimos ese encierro que uno pasaba para abajo para el área urbana esa soledad esa cosa tan impresionante no aquí veíamos aquí en el parquecito los niños por allá jugando en el parque y todo eso esa fue una de las grandes ventajas don Antonio gracias por estar en Sonson TV Sonsoneando contarnos la historia de su barrio aceptar la invitación y charlar un ratito con nosotros le digo que fui el primero que llegué a vivir acá yo fui el primero la alcaldesa dijo bueno el primero que se llegue a vivir se pase para Sonson perdón para la Fátima tiene un premio listo y empaque los coroticos los hijos me decían papi pero cómo nos vamos a meter allá vea que no como vamos venga a organizar nos vinimos y eso ya se veían subir camioncitos quien se pasó de quien vino pero yo fui el primero que habite aquí el séquil barrio y cuál fue el regalo que le dieron no ninguno en la casa porque nunca un día le dije alcaldesa entonces el premio que hombre yo tenía unas ganas de ver eso que la gente pero compraron que por necesidad de la vivienda y nadie la ocupaba no no esa fue estrategia mía fue estrategia mía y yo andairo yo vi el fundador pues del barrio el primero que llegué acá le decía ahorita que para finalizar pero me surge aquí otra pregunta y es que en Sonzón es muy difícil construir vivienda comunitaria hacer este tipo de proyectos de vivienda recuerdo acá Fátima aquí en Altos de Buenos Aires quizás se me escape otro porque cree usted que en Sonzón se está construyendo mucho pero de carácter individual la gente construye sus casas su apartamento dos o tres pisos si así lo hace pero proyectos de vivienda como ese ya es difícil ver en Sonzón ¿usted por qué cree? señor Darío falta de voluntad política voluntad política y de un alcalde pujante que diga me voy a personalizar de esto y voy a montar una ciudadela voy a hacer esto en un municipio aquí nunca hubo la gobernación ha tenido una cantidad de proyectos de vivienda el mismo gobierno nacional ha tenido una cantidad de proyectos de vivienda y a las administraciones les da miedo como que meterse en eso ¿sí? Santo Tomás Santo Tomás fue otro proyecto de vivienda que en este momento pues está como muy deterioradito y todo eso pero lo lo hicieron los patiños en su momento Fátima lo hicieron los patiños en su momento ¿sí? yo un día le preguntaba al doctor William Ospina Naranjo yo he sido muy amigo a los alcaldes y he sido muy muy de esa parte le decía William qué rico que si usted mañana o pasado tiene un hijo le diga papi ¿cuál fue la obra macro suya en Sonzón? en las dos administraciones que estoy alcalde no tiene obra macro no tiene obra grande y aquí se enfrascan los alcaldes en pavimentar una callecita en no en construir vivienda sino en mejorar mejoramientos de vivienda y no más y uno que sale para ese oriente cercano no ve marinilla carmen esas grandes urbanizaciones ¿da envidia a veces? da envidia claro entonces yo digo cuando yo salgo de aquí para Río Negro para Medellín después de que paso de Mesopotamia para allá llegué a la civilización no hombre no 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 y adoro a Sonzón y todo eso pero la verdad sea dicha acá no existe un proyecto macro pues de vivienda y con la necesidad porque la necesidad entonces John Lairo esa es la respuesta de verdad que sí y se queda uno abismado pues ante eso bueno yo le pague muchas gracias con mucho gusto don Lairo usted es muy amable y una felicidad bueno por acá bienvenido cierto cuando queramos venir por acá a tomar aire fresco en este bonito paisaje está en su casa y solicitarle de pronto por este medio de la administración municipal que nos arregle la vida que no la acabaron aquí por completo vaya la puya vaya la puya claro que sí que esta sea la oportunidad yo también caminé por ahí está un poquito regular un poquito no mucho se ve uno muerto en esas moticos subiendo y bajando por ahí ojalá así sea y se la regla que pronto nos dieran esa que te digo ese regalito al menos a Fátima de mejorarnos esa vida yo pienso que no es tanto un regalo sino que es hacer el trabajo que hay que hacer cierto pero de pronto dándole ese tilde de regalo pues de pronto no lo traiga el niño ojalá pueda ser y por acá estamos cubriendo Sonson T de la inauguración de la calle don Antonio nos despedimos más que el circo pobre muchas gracias perfecto usted es muy amable de verdad que sí que bueno que la presencia de Sonson T ve acá y no acá no uno lo ve en todas partes uno lo ve en todas partes a usted don Dair lo ve uno por allá metido en las fraguas armando panes armando de todo aquí en Fátima no hay que armar si no arreglan la carretera gracias don Antonio bueno mucho gusto agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a conocer el barrio Fátima de igual manera a las que hicieron parte del programa los invitamos a que nos vean en nuestra emisión central los domingos a las 4 y 30 con repetición los miércoles a las 5 y a que nos sigan en nuestras redes sociales nos veremos pronto en un nuevo barrio cargado de muchas historias es la historia de mi barrio de mi barrio de mi barrio de mi barrio Gracias por ver el video.